bueno muy buenas bienvenido bienvenido al canal de psicoactiva y mi nombre es mal rodríguez soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y hoy vamos a hablar de uno de los temas quiero compartir contigo uno de los temas que más candentes están a día de hoy que son tendencia y que se relacionan directamente con nuestro cerebro y con una hormona en concreto una de las hormonas más importantes y que más influye a día de hoy y más con el auge de la tecnología si eres una persona que últimamente se está experimentando como cierto bajón anímico que te cuesta disfrutar de las cosas que las cosas que antes te motivaban que antes te hacían sentir bien ya no lo hacen es posible que lo que estés necesitando y la causa de ese malestar sea que necesitas lo que se llama como un detox de dopamina lo primero que es la dopamina no la dopamina es una hormona que se le llama comúnmente habitualmente como la hormona de la recompensa porque porque es uno de los neurotransmisores que se libera cuando realizamos algún tipo de actividad cuando recibimos algún tipo de estímulo o cuando tenemos contacto con alguna cosa que nos proporciona cierto bienestar alguna algún estímulo que queremos que se repita entonces nuestro cerebro como entiende que esa conducta que ese estímulo es algo agradable es algo que disfrutamos es algo que nos gusta pues lo que hace es segregar este neurotransmisor como recompensa para potenciar a que ese estímulo se vuelva a producir al final es un bucle que se retroalimenta que es lo que pasa que a día de hoy vivimos en una sociedad que constantemente te está haciendo activar ese mecanismo de la dopamina piensa que estamos rodeados de aplicaciones que constantemente están mandando notificaciones constantemente noticias constantemente tenemos mil cosas a las que atender vimos una era en la que nuestro sistema de la dopamina está totalmente desregulado no las cosas que habitualmente tendrían que hacer sentir bien y que tendrían que hacer sentir satisfecho y feliz y potenciar esa recompensa ya no lo hacen por dos aspectos principalmente primero de ellos porque hay muchos más estímulos que te activan ese sistema de recompensa y punto número 2 cuanto más lo activas se produce lo que todos conocemos en otros ámbitos como por ejemplo las drogadicciones el tema de la tolerancia conforme más estímulos que activen ese sistema de la dopamina mayor tolerancia generarás esto significa que cada vez necesitas una mayor dosis de recompensa para segregar esa dopamina cada vez necesitas más estímulo para llegar al mismo punto de placer porque esto es un problema porque puede llegar a un punto en el que necesitemos tal nivel de estímulo tal nivel de algo que nos estimule que nos haga sentir bien que no recompense que nada lo hará y que las cosas que se supone que nos tendrían que hacer felices que nos tendrían que hacer sentir bien que nos tendrían que activar ese sistema como puede ser por ejemplo una buena charla con un amigo un abrazo una buena comida un paseo por la naturaleza un momento de diversión el ver una película el recibir un mensaje una carta estas cosas son las cosas que habitualmente nos hacían sentir bien y que nos hacían disfrutar qué pasa que con el tiempo con las redes sociales y con la gran cantidad de estímulos que recibes al cabo del día todo esto ha perdido fuerza y al día de hoy lo que se supone que te hace bien y lo que es saludable para ti ya no te está generando ese mismo nivel de recompensa y de bienestar es ahí donde entra en juego lo que llamamos como un detox de dopamina un detox de dopamina no deja de ser otra cosa que dejar de entrar en contacto y dejar de llevar todas aquellas conductas que te activan el sistema de dopamina de manera habitual y demasiado frecuente una de las mejores maneras y tres consejos que quiero que te lleves para hacer este detox de dopamina es primero de ellos que limites en la medida de lo posible el uso de tecnologías esto permitirá a tu cerebro no estar constantemente activando ese sistema de la dopamina y te permitirá pues volver a reconfigurar un poquito de que aquello que ya no te producía bienestar que ya no te generaba esa recompensa que lo vuelva a hacer el segundo de ellos es que entres en contacto con la naturaleza piensa que lo queramos o no llevamos miles de años en la naturaleza somos animales racionales pero al final no dejamos de ser animales entonces el que entra en contacto con la naturaleza siempre es una muy buena manera de reconfigurar ese sistema de la dopamina y si además lo sumas con lo que decíamos antes de limitar las redes sociales o la tecnología mientras estás de la naturaleza muchísimo mejor y por último tercer consejo y que además los puedes combinar los tres es que te muevas el movernos el hacer ejercicio físico el ejercitar nuestro cuerpo es un segregador natural de la dopamina ya no sólo de la dopamina sino de otras hormonas como la endorfina que es la hormona del bienestar y muchos otros beneficios además de ser bueno para tu salud tanto mental como física por lo tanto si quisieras hacer este detox de dopamina que estamos comentando yo te recomendaría que busques como mínimo una o dos veces en semana para encontrar ese momento en el que te puedas ir a la naturaleza sin tecnologías sin tu teléfono móvil o llevártelo en caso de emergencia pero no mirarlo moverte hacer un poco de ejercicio vigoroso y verás como automáticamente las cosas que antes a lo mejor no valorabas o que no te hacían sentir bien es posible que te vuelvas a sensibilizar y te hagan sentir bien me encantaría que lo pruebes si es así nos dejas un comentario para saber qué tal ha ido cómo ha funcionado y por mi parte darte las gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos no te olvides de suscribirte y te mando un fuerte abrazo